El programa Gamma de IMA Aunque hayamos detenido el programa Gamma de IMA, ya había en curso un nuevo experimento del que no éramos conscientes. Según las investigaciones obtenidas, IMA trata de recrear el proceso que produjo a la abominación, pero a gran escala. Estas son las coordenadas del laboratorio que desarrolla esta labor. ¡Aplasta! Este laboratorio se especializa únicamente en experimentación con Gamma. La abominación fue su prototipo con más éxito. Habrá que entrar ahí. ¡Esto será el laboratorio, ¿no? Sí. E IMA ha enviado un gran contingente de seguridad para protegerlo. ¡Ja, ja! ¡No es grande! ¡Vamos a trabajar con ellos! ¡Apuntando! ¡Vamos a los enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Para ellos! ¡El grandullón ha sido abatido! ¡Te tengo! ¡Tengo que quitarme el nudo del pecho! ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Esto será el laboratorio, ¿no? Sí. E Ima ha enviado un gran contingente de seguridad para protegerlo. ¡Ja, ja! ¡No es grande! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Primia! ¡Disparo! ¡Venga, venga! ¡Es una herida superficial! ¡Venga! 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 ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí estoy en apuros! ¡Qué tal! ¡Suscríbete! Gracias por tu ayuda. Gracias por ver el video. 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 ¡Ataque de corazón! ¡Dios mío! Están por todas partes. ¡Ataque de corazón! ¡Ataque de corazón! ¡Ataque de corazón! ¡Volk! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El grandullón ha sido abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Están por todas partes! ¡Id al extremo de la ciudad! ¡Esos policías necesitan tu ayuda! ¡Podrían estar luchando contra Monstruos Gamma! ¡La leche! ¡Pero si es Hulk! ¡Están asustados! ¡Puedes hacerlo! ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Nada de Monstruos Gamma! ¡Sólo malos de... ¡A por ellos, Hulk! ¡No! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡No! 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 ¡No me lo pensaría! ¡Capi ha caído! ¡Capi ha caído! ¡Capi ha caído! ¡Mira! ¡¡Sí! ¿Cómo duele esto? ¡Estoy contigo! ¡El camino de Marlos! ¡Capi, es que ya en apuros! Capi ha caído Gracias colega Están por todas partes Id al extremo de la ciudad Esos policías necesitan tu ayuda Podrían estar luchando contra monstruos Monstruos Gamma La leche, pero si es Hulk Están aquí, puedes hacerlo Ayuda, necesitamos ayuda Nada de monstruos Gamma, solo malos de Emma Capi ha caído Gracias Oh oh, no me va muy bien Ya Capi ha caído Gracias por la luz ¡El grandullón ha sido abatido! No ha sido abatido ¡Tú, no me va muy bien! ¡Tú, no me va muy bien! ¡Tú, no me va muy bien! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Cerminemos con esto! ¡Voy para allá! ¡Avengers! Soy el Serifember. Ima tiene máquinas dispersando un gas tóxico por todas partes. ¿Podemos confiar en Hulk? Esa máquina podría ser el nuevo proceso de transformación gamma de Ima. ¡Hora de aplastarla! La máquina en cuestión está soltando un gas gamma tóxico en el aire por toda la ciudad. Si no mata al inhalarlo, podría mutar a la víctima en una criatura potenciada por gamma. Para poder desactivar la máquina sin liberar más gamma en el ambiente, necesito estar cerca del dispositivo sin interferencia de Ima. Acérquense a la máquina y mantengan a las fuerzas de Ima alejadas. ¡Mierda! ¡Eso no ha molado! ¡Estoy dentro del sistema de la máquina! ¡Pero necesito una máquina! ¡Mierda! ¡Eso no ha molado! ¡Estoy dentro del sistema de la máquina! ¡Pero necesito que mantengan alejada a Ima o interrumpirán mi progreso! ¡Pero снова! ¡Que van aolare! ¡Pero! ¡ load de gira! ¡Si has ya enấyado! La máquina en cuestión está soltando un gas gamma tóxico. Si no mata al inhalarlo, podría mutar a la víctima en una criatura potenciada por gamma. Para poder desactivar la máquina sin liberar más gamma en el ambiente, necesito estar cerca del dispositivo sin interferencia de IMA. Acérquense a la máquina y mantengan a las fuerzas de IMA alejadas. ¡Los malos no pueden ganar! Estoy dentro del sistema de la máquina, pero necesito que mantengan alejada a IMA o interrumpirán mi progreso. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! He superado las medidas iniciales de seguridad de la máquina. ¡Manténganse cerca! ¡Vamos adelante! ¡Vamos de la máquina y Именно motive! ¡Vamos adelante! Falta poco. ¡No podemos perder, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Encuentro en apuros! ¡Policía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El aire empieza a despejarse. Jarvis, ¿podrías avisar a la policía de que ya puede evacuar? Sí, señorita Khan. Ima ha enviado un equipo de élite para instalar otro dispositivo de radiación gamma. La policía va a empezar a evacuar a la gente en cualquier momento, Hulk. ¡Tienes que detenerlos! ¡No! 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 He enviado la ubicación del equipo a su hat. Estos no son matones corrientes. Este es un proyecto destacado en la jerarquía de IMA. Han invertido una buena cantidad de recursos para protegerlo. Acaba con ellos, Hulk. Un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Chicos! ¡No miréis el rayo directamente! ¡Estamos bien! ¡El grandullón ha sido abatido! Aquí llega el caballero de la superarmadura. ¡Adelante, Avengers! ¡No miréis el rayo! ¡Toría flosta! ¡Toría flosta! Solucionado. Haz tu magia. Ya estás a salvo. ¡No! 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 ¡No hace calor aquí! ¡Lista! ¡Eso no ha sido nada! ¡Suscríbete al canal! 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 He enviado la ubicación... ¡Estos no son matones corrientes! Este es un proyecto destacado en la jerarquía de IMA. Han invertido una buena cantidad de recursos para protegerlo. ¡Acaba con ellos, Pulp! ¡Movemos al flanco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tercera gente abatido! ¡Es una herida superficial! ¡Claro que ha caído! ¡Oye! ¡Buen trabajo! ¡Claro que ha caído! ¡Vamos, Hulk! ¡Solo queda uno! ¡Chicos! ¡No miréis al rayo directamente! ¡Hasta la vista! ¡Me temo que no están solos! Detecto otra forma de vida gamma de gran tamaño junto a la ciudad ¡No, ¡Buenos! ¡No! ¡Claro que se ha! ¡Claro que se ha! ¡No! 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 Lo es. La abominación está aquí. Le envío la ubicación de una posible entrada al observatorio subterráneo de Ima. ¡Conseguido! Si no podemos hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. ¡Ay, Dios! ¡Es la abominación! ¡Está aquí! No, no. Llegamos tarde. Aún no. No sé qué está pasando, pero tienes que acabar con esto por Bruce. Se siente culpable por meter a Mónica en su investigación de la radiación de Ima. Por eso ha sido tan duro con Tito. Ahí está. Deber como creer a mi hermanito. Quiere convertir a Tordos en zombies Ima. Tienes que detenerlo. Está loco, Hulk. No lo escuches. ¡Qué! ¡El grandullón ha sido abatido! ¡Mónica es un genio! ¡Nunca se mueran tanto que tengo el control! ¡Encuentro en apuros! ¡Hulk, no sé qué está pasando, pero tienes que acabar con esto por Bruce! Se siente culpable por meter a Mónica en su investigación de la radiación. Por eso he sido tan duro contigo. ¿Quieres ver cómo creo mi ejército? ¿Quieres convocir a tu robot en zombies? ¡Calma! ¡Tienes que detenerlo! ¡Está loco, Hulk! ¡No lo escuches! ¡Blasma esto! ¡Lo estoy pasando mal por aquí, chicos! Capi ha caído 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 Capi ha caído